Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece sobre ruedas. Bueno, pues se clausuraba también la temporada 2016 en lo que era el Campeonato Autonómico de Canarias, que ya desaparece la palabra autonómico, vuelve a ser lo que tenía que ser, Campeonato de Canarias, de rally, de montaña, tal, ¿no, Álvaro? Como era antes. Como tenía que ser, sí. No entiendo por qué el cambio de... Es que a veces, bueno, yo creo que era un tema de este. ¿De dinero? Claro, a lo mejor era autonómico, a lo mejor era a la hora de posibles subvenciones. No sé, creo que era un tema por ahí, pero no me hagan mucho caso. Ah, pues mira, a ver si yo te llamo Alvarito a ti y cobro por eso, en vez de llamarte algo. Dime rápidamente aquí, el amigo Pedro Jesús Segura García dice, Hola, quisiera comentar la posibilidad de hacer algo diferente, atractivo para el municipio de Los Ralejos. Y también Indalencio Manuel Abreu, un amigo tuyo, amigo también, que para mí desde muchos años la mejor salida y llegada del rally ha sido de Santa Búrgula. Pues este año no va a haber. Sí, efectivamente. Y lo de Los Ralejos va a ser algo atractivo en Los Ralejos. No sé si era fiel a la mejor... No, no, en Santa Búrgula ha sido fuerte la salida, hay que decirlo. Y Lava también ha tenido... La brotaba cuando la ha sacado de la parte de aquella atrás, que no va ni Cristo, ahí al centro de aquella. La casa de Doña Llana, ¿no? La parte de aquella, la casa de Llana y los otros, donde está el quinto centenario, que ahí no va nadie, pero cuando la ha hecho en la plaza del kiosco, donde se hizo la parada taxi el año pasado y tal, siempre ha ido tal, Los Ralejos, es que Los Ralejos, y te digo una cosa impresionante, 2015 fue impresionante. Dame 10 segundos más, a Belén Fernando Magdaleno, Belén, acertaste, Luis Monzón. Lo que dice Pedro Jesús Segura García, dice, hacer algo atractivo en Los Ralejos, no sé si se refiere a un parque de trabajo o algo, ahí se lo dejo a Celestino, y después, Tania Ramos Mesa, dice, recuperen el mítico orotaba Ralejos cuando se salía desde Medianías, se subía a Benijo y bajar Palo Blanco, saludos desde Geneto. Gracias, Tania. Está bonito, ¿eh? Está guapísimo. Ese trozo no estaba mal tampoco, ¿eh? No, ahora está... Precisamente era el trozo de la Medianía que estaba mal, era de ahí para allá, no al cruce aquel de la cueva que cuja a la izquierda y sales arriba. Y justo... ¿Cómo esos saltos de ver que hay ahí? Justo desde el cruce ese, que hoy en día ya está faltado ya, que la faltaron hace nada, pero el tramo, el antiguo tramo de Medianías, que salía desde la entrada de las Medianías y subía hacia arriba, nosotros lo versionamos de diferente forma, ¿no? Y así todo, gusta a muchos pilotos, a muchos te dicen que lo quite, que no haga más esa zona, porque... Que trocito la Medianía a la carretera de... Ese pedazo que es el que piden con... Un polcho de eso, la pasada de ahí. Es pasarlo, es simplemente pasarlo y... El coche eso no puede correr. Y es el mejor que lo pase en ese sentido, es el que gana mucho y pierde mucho en ese campo. Bueno, nos vamos al anterior trofeo de la Fersión de Autonismo, de la Fersión Canaria, se clausuraba. Estamos viendo ya las imágenes de Álvaro Díaz, estamos viendo a Viñó. No, yo creo que es la primera vez, yo creo, no creo equivocarme, que es la primera vez que viene un presidente, bueno, viene un presidente, es lo único que hemos tenido, hasta este año que llegó este nuevo, que era Carlos Gracia, yo nunca creo que vino Carlos Gracia y no entrega trofeo. Creo, no creo equivocarme. El salón principal, estamos viendo el salón principal del mítico, legendario Hotel Santa Catarina de Las Palmas, el Salón Moramas, el de mayor amplitud, y ahí se celebró, como bien decía yo, la Gala de Campeones de la temporada pasada, 2016, tanto de la Federación Canaria, porque este año, por aquello de la alternancia entre las dos provincias, le tocaba Gran Canaria, y el año pasado, recuerden, fue en el Teatro Inmedia en Tenerife, este año tocó en Gran Canaria, en ese Hotel Santa Catalina, y al igual que el Campeonato de Las Palmas de los diferentes campeonatos. Ahí vemos, yo creo que fue la familia, una foto de familia de alguna categoría. Campeonato de Rally, que era Enrique, Alfonso y Víctor Delgado, los tres primeros clasificados en el Campeonato de Rally. Seguimos viendo imanes de esa entrega de trofeos, celebrado este fin de semana, como decíamos, en la Isla Hermana de Gran Canaria, todo y cada una de las modalidades se llevaba a cabo en esta entrega de trofeos, que hay que decirlo que es una entrega de trofeos brillante. Más de 300 trofeos. Efectivamente, más de 300 trofeos, y estamos viendo al Campeón de Canarias de Rally y también al Subcampeón de Montaña, hablamos del Campeón de Montaña, el Subcampeón que fue Sosimo Hernández, también con el Mitsubishi, el piloto de la Isla del Hierro, así que este año también hubo un herreño en esos cajones de podio. Sí, claro, porque como Enrique es Campeón también de Canarias y Campeón de... De Rally de Montaña. Perdón, de Rally de Montaña, pues claro, el tema... Ahí vemos a Emma Falcón, la designada por la prensa deportiva como mejor piloto de Canarias, ese es el trofeo, Fernando Copica de Vila. Me imagino también que como el mejor equipo de la temporada. Y los diferentes podios que estamos viendo, como decíamos antes, seguramente unieron al Campeón de Rally y de Montaña, y vemos a Viñó, durante el nuevo presidente de la Federación Española de Autominismo, durante el discurso que dio en el Hotel Santa Caterina, está casi entre deportistas premiados y patrocinadores y aficionados y públicos, casi 800 personas que se congregaron en ese salón, Cecilio, y vemos otro de los podios. Decía antes que solamente unieron a Sosimo como subcampeón de montaña, con Enrique, un poco al de Rally y al de montaña, aunque tiene que tener los campeonatos, pero un poco para buscar la foto. Bueno, pues ahí estamos viendo imágenes de esa entrega de trofeos, clausurada temporada 2016 del Campeonato Autonómico de Canarias, de todo y cada uno de los modelos, y estamos viendo el karting también, que bueno, muchos no tuvieron que correr, porque en Gran Canaria tampoco es que hubo muchas pruebas, y creo que el karting, pues prácticamente de la temporada 2016, fue casi nulo, por decirlo, de alguna forma. Bueno, hay que ver que sí hubo pruebas, ¿eh? O sea, hubo una en Tenerife, una en Gran Canaria, y creo que un Lanzarote, al final. O sea, que bueno, este año es poco, pero hubo. Para lo que hubo otros años, esto debe ser la tierra, porque veo ahí al amigo Cielo, esta vez es algo del... Estamos viendo, yo creo que combinando... Campeonato de Tierra, sí, hemos visto el Campeonato de Tierra, sí. Sí, estamos combinando lo que es el Campeonato Provincial de Las Palmas con los diferentes podios del Campeonato de... A Paco Romero, vía. A Paco Romero, no me salía el nombre, efectivamente. Bueno, pues... Y combinar ambos campeonatos, Las Palmas con los Canarios, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar también al presidente de la Real Federación Española de Autonismo. Él entró este año, esperemos que no esté 32 años, como el otro, sino que a los 8 años diga aquí termina mi etapa y a Viñó coja camino también y que vuelva otro, que eso sería lo más correcto. Lo escuchamos también en esta presentación y digo y creo que es la primera vez que viene el presidente de la Real Federación Española de Autonismo a Canarias. Sí, sí, histórico, histórico. No, entrega trofeos, es la primera vez. Ya de momento se anotó un punto, aunque le habíamos quitado 10 porque nos había quitado la patita que teníamos en la mesa de gobierno de la Real Federación Española, que nos quitó a Dolores. A Loli Jimeno. A Loli Jimeno. Pero bueno, se lo perdonamos. Un gran trabajo que estaba haciendo Loli, una pena. Con esto le devolvemos los puntos otra vez a Viñó. La verdad que sí, porque hace falta tener un canario. Yo creo que Loli hizo un grandísimo trabajo. Se va a Loli Jimeno, y no porque sea mi amiga, ni porque sea Tinerfeña, Cecilia, pero es que se va. No, tampoco. Con un rally en Campeoto de España, con dos pruebas en el Campeoto de España, Tamay, Moiga y Zora, que van a entrar en Gran Canaria, con un rally histórico en Campeoto de España, el Gálico de Ingresa. O sea, yo creo que más de lo que hicieron los tinerfeños dentro de la Federación Española para Canarias, en ese aspecto yo creo que no pudieron hacer. Hay que ser justos y darle a cada uno lo que... Pues, a Viñó, lo que Dios nos dio, nos viene esto quitándonos, ¿eh? Así que ya sabes. Vamos a escuchar... Que May García también, gracias May. Saludos de May García a la escudería de Autoralejo. Vamos a escuchar también al presidente de la Real Federación Española de Autonismo y a don Carlos Castañaga, presidente de la Fersión Canaria de Autonismo, que este también lleva 28 días. Cerramos la temporada 2016 con nuestro objetivo cumplido, quizás por encima de las previsiones, gracias al esfuerzo y el trabajo de mis compañeros en la Junta de Gobierno, las diferentes escuderías, organizadores, los equipos de organización, que han estado unidos para sacar adelante todas las pruebas, así como deportistas, amigos y aficionados que han colaborado con la gestión deportiva. Hemos tenido un automovilismo muy bueno en la temporada pasada. La muestra la tenemos hoy aquí, en estos salones, magníficos salones. Y yo lo que le pedí a los Reyes esta semana pasada es que la temporada 2017, al menos, sea igual que la que hemos tenido. Es algo histórico el que haya estado presente en los campeonatos nacionales, siempre con inscripciones muy por encima de la media, aun con las dificultades logísticas que supone la lejanía de la península. Su orografía, su clima y su gente hacen de esta tierra un lugar muy especial para la celebración de míticas pruebas como el Rally Islas Canarias, con una puntuabilidad europea, o el Rally Villadeje, que este año se celebrará por el mes de mayo. También, en junio, tendremos dos grandes pruebas de montaña en Tenerife, con la subida a la guía de Isora y la subida a Tamaimo. Por citar datos importantes, diré que Canarias, con casi sus 3.000 federados, es la tercera federación autonómica en número de licencias, y solo por detrás de Cataluña o Galicia. Dentro de esos casi 3.000 federados, más de 700 corresponden al estamento de oficiales, como es el caso de Miguel Ángel Hernández, Enrique Rubio, o muchos delegados de confianza de la casa que están aquí en las islas. Bueno, cifras por el presidente de la referencia de España de Autonismo. Importante, ¿eh? 3.000 federados. Tercera comunidad. 700 en lo que se refiere a comisarios y demás deportivos, y 2.300 entonces en lo que se refiere a piloto y copiloto. La tercera comunidad. ¿Y por qué nos quitó la patita entonces en la mesa de gobierno? Bueno, pues que lo tengan en cuenta eso, Cecilio. Oye, que nos manda aquí el amigo, tenemos un... Había otro de Naira que nos preguntaba del parque de trabajo donde iba a ser al final del rally. Del rally de Orbecame Norte este año. Estamos trabajando con el ayuntamiento de Los Ralejos para llevarlo al municipio de Los Ralejos, que yo creo que es histórico porque nunca se ha llevado un parque de trabajo a Los Ralejos. Sí, era en La Gañanía. En La Gañanía, no. Sí, se ha hecho parque de trabajo del rally Norte de La Gañanía. ¿Cuándo? Yo no, que yo recuerde. Yo juraría que sí, ¿eh? ¿Se ha previsto algo de hacerlo? Bueno, no sé si en la temporada cuando quizá habrá hecho algo allí. ¿Ese quién era? El antiguo presidente. Podría ser ese, pero creo que sí, ¿eh? Creo no equivocarme. Yo creo que es una cuenta pendiente por parte de La Escudería y por parte de Los Ralejos un parque de trabajo que creo que nunca se ha hecho en el municipio de Los Ralejos. Bueno, pues Benito, con el Deporte de Ralejos se hará en la calle principal y ahora el parque de trabajo ahí. Un reagrupeamiento se hizo en La Gañanía. Pues pégase, yo sé que algo se hizo ahí. Un reagrupeamiento se hizo en La Gañanía. Bueno, vemos imágenes de la subida y cola guancha y seguimos comentando con Álvaro Díaz y Celestino. También está en la última parte del programa. Estamos viendo ya la subida y cola guancha una prueba que hay que decirlo, porque bueno, hacer una prueba y que vayan 500 personas y decir, pues salió del 10, pues mire, yo qué quiere que le diga. Lo difícil es hacer una prueba que tenga 10.000 o 15.000 aficionados y que salga del 10 o que salga del 8 o del 7, vaya, da igual. Pero bueno, hay que, las comparaciones a veces tampoco son buenas en lo que se refiere a este tema. Bueno, pues los oyentes que en este caso, cuando a veces las federaciones no comunican o informan porque tienen que hacerlo, pues gracias a Dios el 10 de la edición sobre ruedas tenemos oyentes como el amigo Francisco José Ventura que nos dice la Federación Insular de La Palma convoca a sus pilotos y copilotos a la reunión anual informativa que se celebrará el próximo 20 de enero a las 19 horas en la Casa de la Cultura de los Llanos de Aridane. Ese es buen pibe, José Ventura, porque él siempre en la radio me está informando a cada momento. Sí, es buen pibe. Gracias. Gracias también por informarnos. No, gracias. Y sobre todo porque digo, porque nos llega antes por él que por la Federación de La Palma, pero bueno, la Federación lo sabrá. En el tema Celestino de la guancha que empiezan a preguntar por aquí también ¿se mantienen las mismas fechas, más o menos, el mes de noviembre? No, septiembre. Está calendado septiembre. Cecilio tiene el calendario por ahí. No lo tengo aquí, pero creo que era para septiembre. ¿El hierro? ¿El hierro se queda? Después de la cumbre sería la guancha. El hierro sería la primera semana de septiembre seguro y después vendría la... La segunda, no, la tercera semana sería la guancha. Sí, porque luego ya a partir de esa fecha ya la guancha es complicado ya para la metrólogía. Sí, sí. La metrólogía y todo. Este año nos acompañó, era el miedo que teníamos del hándicap del tiempo, ¿no?, en la época del año que estábamos, pero respetó y ahí se ve que... Da problemillas, Celestino, la subida y con la guancha. Perdón. Siempre da algunos problemillas referentes, bueno, a los aficionados, no hay muchos sitios donde buscar... Bueno, sitios sí hay, pero que los aficionados siempre buscan los sitios más complicados, como aquellos que estamos viendo al lado de la carretera mismo. Pero bueno, siempre ha dado problemillas a la subida y con la guancha, ¿no? Siempre es un tramo que tú dices, oye, pero tampoco es decir cogerlo fácil, hay que también arriesgarse en algo, Exacto, y tampoco puedes cotar todas las zonas y entonces ¿para qué hacemos carreras, ¿no? Entonces, realmente, si empezamos a ver imágenes de años anteriores del retro del autonismo nuestro, pues vemos cosas, bueno, que hoy en día sería inviable total, porque a nadie se le ocurría hacer un tramo con los aficionados en la carretera, como lo veíamos antes, ni mucho menos, pero sobre todo hay que decir que buscarle solución, sí, pero la solución quizás no sea de que no vayan los aficionados, porque luego están los patrocinadores también, si no hay aficionados no hay patrocinadores, y así sucesivamente. Esto es un deporte que lo practican todos estos pilotos y deportistas que cada año hacen un esfuerzo increíble para poder sacar una temporada adelante, lo que quieren ellos es que los nombres, la publicidad que llevan en sus coches se vean, y ellos practican un deporte para que lo vean también, y lo que nosotros queremos hacer es también hacer pruebas para eso, y para que disfrute y esté bien el deportista, el piloto y los aficionados disfruten de una carrera. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos que concienciarnos todos. Sí, está claro. Los que vayan a las carreras que sepan que no van a una romería ni a una fiesta, no tengo nada contra la romería ni mucho menos, pero que esto no es una fiesta, que es un deporte más, que hay deportes que tú pagas una entrada y te dicen lo que tienes que beber y lo que tienes que comer y de dónde te tienes que sentar. Este deporte te vas y te pones donde tú quieres, pues vamos por lo menos a... Mira, por ejemplo, la gente esa que está en la izquierda, lo ve, hay un sitio rojo. Hacen casos mismo, hay carteles de prohibido público por muchísimas zonas y yo creo que se apoyan hasta los carteles para ver la prueba, ¿no? Bueno, aquí ha ocurrido todo, hasta subirse a la estación de la guagua y caerse aquello abajo. Exacto. El que os quito la estación de la guagua, ¿eh? La prueba queremos que hayan deportistas, que hayan pilotos y que puedan disfrutar corriendo y que los aficionados puedan disfrutar viendo el... Y ahora mismo lo que pasó. Ahí tienes un claro ejemplo de... Es un claro ejemplo, Y no nos concienciamos de dónde vamos porque si no, hasta que Dios no lo quiera, nos pase una desgracia, estamos esperando a que pase una desgracia para aprender de ello, pues no, vamos a saber dónde vamos y a respetar por lo menos el trabajo y todo el esfuerzo de los pilotos, de la gente que desinteresadamente trabaja para sacar carreras y sacar el automovilismo adelante porque esto no se hace en un día, tú viste el detalle, tres coches han ido derecho allí y sigue la persona estando el mismo tiempo que ha podido casi tocar el coche y ves que no es capaz ni de quitarse. No es capaz de moverse, sí. ¡Vamos a los días! Bueno, pues nos preguntan por aquí el amigo Baradán que también es un buen amigo de Baradán Albelo que también es un buen amigo de Cecilio y dice ¿se va a hacer la subida al boquerón? Yo creo que si ya le metemos a Celestino ahora ha subido el boquerón y acabamos con la escudería de oute pues bueno, no, ahí no, algo oído que... ahí para el tema histórico que quieren hacer algo histórico Oye, pues el boquerón es una prueba complicada porque en el boquerón no hay donde ponerse en la curva de la rueda abajo no se puede poner nadie con las plantas de protección ahí no se puede poner nadie en el mirador y el mirador no es lo que era el mirador ahora un fisquito ahí y poco más y para abajo del cruce para abajo será porque el resto... Preguntan por aquí Sí, disculpen, Celestino Es que no, que el boquerón es como muchas pruebas que no tienes espacio para... No tienes, no, no, es que antes yo recuerdo el boquerón en la paella de la afición en la curva de la afición aquello se llenaba de gente pero es que ahora con el plan de protección allí no van a entrar sino 50 o 60 personas no entran más y en la curva de abajo de la carreta aquella las ruedas aquellas tampoco allí no se va a poder poner nadie así que... Y son los sitios claves de... Complicado la subida Preguntan por aquí Celestino ¿Qué propuestas van a llevar a la asamblea del próximo sábado? Entiendo No sé si van a... Propuestas... Nosotros no, en común hay varias que... que tengan que... Lo mismo que le pregunté a Benito la semana pasada de una que ya hayas leído que consideres interesante aparte que todo de la Fórmula Rally que en principio se les va a dar tiempo no clasificación pero vamos a dar de tiempo ¿Qué propuesta que hayas leído que consideres interesante? Ya lo de los... La Canaria aprobó de darle los tiempos a la Fórmula Rally pero darle tiempo verbalmente ya sea en un papel o en una pizarra apuntada que él lo vea y nada más no se va ni a clasificar ni se va a poner en la clasificación ni mucho menos Pero vea una propuesta... Luego propuestas interesantes por ejemplo el puntuarlo el que vaya a un observador a las pruebas Ah, vale, correcto Eso es muy interesante Tanto a la de montaña como a la de Rally que se puntúen y que todas trabajen en el mismo sentido y luego que con el fin de que la siguiente temporada los dos rallies mejores puntuados si entran dos al autonómico sean para el autonómico para la siguiente temporada Yo creo que eso está muy bien tanto en montaña como en Rally Yo sabía ya de la propuesta esa que me había llegado y el otro día se lo dije también a Benito y del tema ese porque es normal si tú trabajas por un rally para que te salga bien tampoco se va a acomodar el otro que bueno yo como soy del autonómico yo como soy del autonómico no Esto es bueno esto es bueno para todos porque todos se ponen a trabajar y al final ganaremos todos porque si todos quieren optar al campeonato autonómico y todos quieren llegar a ser los mejores puntuados eso quiere decir que están todos trabajando en el mismo sentido y todos se van a tener que poner las pilas Bueno, pues eso es importante también esa es la asamblea que se va a celebrar este fin de semana recuerden en Santiago del Teide será el municipio que acoja la asamblea de la Federación de Fe y Autonómico este fin de semana luego la semana siguiente será la entrega de trofeos también se clausurará la temporada 2016 también en el campeonato de Tenerife ¿campeonato provincial sí o no? Yo pienso que sí yo creo que sí llevándolo bien y que las dos federaciones aporten lo mismo no que vayan no que vayan 15 a La Palma y aquí vengan dos bien hecho yo pienso que sería atractivo un campeonato siempre vendrán menos de La Palma para aquí que de aquí para La Palma somos más aquí es cierto es cierto no podemos guardar el sistema pero bien hecho yo pienso que sí es que realmente al final al fin y al cabo no molesta tampoco a nadie tú quieres seguir el campeonato provincial va a La Palma hace tu prueba una o dos la que tienes que hacer quieres seguir el campeonato provincial vienes a Tenerife hace una prueba o dos los que no quieren que no lo hagan exacto sí cada uno sabe su bolsillo a los palmeros les sentó muy mal la primera vez que ganó un tinefeño el campeonato de La Palma el campeonato insular que fue José Antonio de Torres se sentó muy mal así que por eso te digo que ellos se buscarán la vida para venir aquí para ganar el campeonato como lo hacen los de aquí allá está claro Álvaro Díaz nos queda medio minuto bueno pues simplemente Cecil ha sido un placer compartir con Celestino y felicitarle porque la verdad es que hacen un trabajo increíble que siempre le toca y aparte de las tres pruebas siempre cubren el tramo más difícil de todos los rallies y una vez más darle un millón no billones de gracias a los telespectadores porque por ejemplo el Facebook de Moto Chicharrero lleva por las 700 personas alcanzadas sobre ruedas cerca de los mil el día de televisión ni te cuento o sea la gente interactuando y hemos tenido televidentes desde la Argentina desde El Hierro desde Casas de la Cumbre desde Geneto desde el norte desde el sur bueno desde la Mercedes desde la Palma desde la Mercedes de verdad un millón de gracias y una pasada hacer el programa bueno pues algo Sebestino gracias por venir y sobre todo felicitarte porque bueno eres la única escudería que tienes tres pruebas que yo creo que es importante porque si hacer una ya es complicado hacer tres pues imagínate y que bueno que las repartas como la has repartido primera y casi la última no la última era la penúltima el año pasado este año no va a ser la penúltima mucho menos pero bueno que está repartido con el rally norte entre medio yo creo que es importante y sobre todo que bueno no has perdido tampoco lo que Benito sembró que eran los municipios los ayuntamientos sigues contando con ello yo creo que eso te ha valido muchísimo es muy importante aquí las tablas y las raíces estaban puestas aquí había que continuar el trabajo intentando hacer lo mejor posible y aprender de los que saben de esto que es importante también y como digo si no estoy yo tiene otro aquí nadie es imprescindible pero lo bueno es que se mantenga el deporte en el norte de Tenerife el automovilismo en este caso que siga cosechando éxito y se pueda seguir porque esto es como todo Benito era bueno llegué a una manzana podrida ahora llegaste tú que más o menos bien pues mira así subjetivamente a lo mejor llega otro y no pero bueno no tiene nada que ver aquí lo importante es trabajar y sacar el tiempo que siempre que uno puede y dedicárselo a lo que le gusta y te tiene que gustar porque si no te gusta no eres capaz de dedicarle tanto tiempo gracias Celestino un abrazo también al amigo Carlos que por supuesto también es una parte importante también la escuridad de Autorrague junto con todo el equipo Álvaro será hasta el próximo lunes y hasta el próximo lunes buenas noches y conté a ser el otro oyente dice Abel dice que pasa con el R5 y ya lo explicó ya lo dijimos ya que será hasta el próximo lunes un saludo para todos vuelve a ver el programa lo tienen ahí fijo siempre en el nombre de todo el equipo de su rueda muchísimas gracias el próximo lunes habrá más Recambios Valladares distribuidor oficial de lubricantes Wolf número uno en Europa que ha ofrecido sobre ruedas un saludo para el próximo lunes y hasta el próximo lunes